El cardenal Gregorio Rosa Chávez pidió al presidente electo y a los partidos de oposición mantener un clima de respeto y trabajar por el país. Su llamado llega cuando Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa siguen mandando señales de poca gobernabilidad. Los últimos días han estado marcados por dimes y directos entre el presidente electo y los diputados de la Asamblea Legislativa en un interés por ver quién hace mejores propuestas. Hay un país destrozado, con gravísimos problemas, que necesita de todos. Claro, hay que crear un clima de respeto, de diario y de conservación, que no lo tenemos en este momento, un clima más bien de confrontación y de desestimar al adversario. Que más que estarse provocando entre ellos, se pongan a trabajar para solucionar los problemas de la gente. Es poco que se va a ir creando ese clima poco a poco. Supongo entonces que uno no provoque al otro, ¿no? Y tampoco uno se deje provocar, porque estas cosas, las dos cosas pueden suceder. Que o provoca uno, o uno también se deja provocar. El cardenal recuerda que la inseguridad es de los problemas que más necesita trabajo coordinado entre todos, para que la gente vuelva a caminar tranquila. Es el problema que más está golpeando a la población, y todo el mundo lo sabe, pero no se ve en el horizonte de las propuestas que puedan llevar a una solución. Gobernabilidad es la palabra clave, recuerda Gregorio Rosa Chávez, al pedir que se dejen de lado las confrontaciones. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.